Último bloque de Portal UNCE, pero seguimos teniendo contenido muy interesante. Gaby, contanos por qué nos vamos a Icaño ahora, con mi pueblo. Exactamente, Ani, vamos a seguir viajando, vamos a seguir conociendo todas las historias muy interesantes que tiene nuestro interior provincial. Y en este caso volvemos a Icaño en el departamento Avellaneda para conocer la historia de un viejo cine que funcionaba en este lugar. Si viajamos hacia el sureste de Santiago del Estero, llegaremos hasta el departamento Avellaneda. A 11 kilómetros de Colonia Dora, cabecera departamental de Avellaneda, se encuentra Icaño, conocido por sus fiestas populares y su arraigada tradición rural. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, escucharemos las historias del antiguo cine y la fábrica de sillas Berkov. Bueno, los invito a los que quieran venir, ya que somos muy conocidos acá en las tricheras, hace 5 años que estamos, pronto se va a inaugurar el nuevo salón. Enrique, ¿cuál es la historia de Samuel Berkov, tan importante para la historia de aquí de Icaño, no? De lo que yo me acuerdo, que eran tres hermanos, los Benjamín Berkov, los José Berkov y Samuel Berkov. Ellos, este, cuando vinieron para acá, bueno, por supuesto yo todavía no había nacido, lo único que queda es el cine teatro. ¿Y qué recuerda del cine teatro? Bueno, del cine teatro la verdad que yo más no es recuerdo, sino por comentario. Comentario, yo lo que sentí, comentario de mi padre, de mi tío, sí, que ahí se daban películas mudas, ¿ha visto? Y por supuesto que hacían teatro también, en esa época se hacía teatro, hacían teatro de las escuelas, ¿ha visto? Los alumnos, esa época, esos años, aparte de eso una de las esposas de los Berkov, era presidenta de las cooperadoras de la escuela, y bueno, y hacían teatro ahí con los alumnos. Las butacas eran como de los cines, ¿ha visto? Esas butacas de madera que se plegaban, ¿ha visto? Que después, no sé si me dijeron que esas butacas, una vez que levantaron el cine, no sé si la llevaron a Añatuya, un cine, cine de Añatuya, ¿viste? También así que ya cuando yo tenía uso de razón, eso ya no era cine, era, como te digo, el depósito de la silla. La fábrica fue vendida cuando quedó uno solo de los hermanos, que fue el último, Samuel Berkov. Ahí se fabricaba la silla, que nosotros la llamábamos butaca, que se fue, prácticamente se vendió por todo el país. Bueno, la época que se fabricaba ha sido, vamos a decir, para la localidad, una época floreciente, porque ellos tenían más de 40 operarios, que eran todos de aquí, de la localidad, y que muchos de ellos se han jubilado, trabajando ahí en la fábrica. La madera la traían del Chaco, madera bruta, nosotros le decíamos rollizo. Ellos la tenían toda la maquinaria para cortar, trozar la madera, sacaban en tablones, y bueno, de ahí entraba, por cada, la cortaban a la madera, cada parte de la silla iba a su respectiva máquina, y salía todo, ellos tenían para doblar la madera, todo se hacía en verde, ¿no? Madera verde, lo que sí no me acuerdo qué madera era, ¿viste? Y la confeccionaban a la silla. Enrique, en tu casa podemos encontrar un vehículo traído desde Añatuya, de principios del siglo XX, ¿no? Esto también es parte de la historia de cómo vos llegas a Aicaño, ¿no es así? De tu familia. Claro, claro, bueno, te explico. Eso que ves ahí, antes de ser camioneta, era un auto. Cuando lo compra mi tío, que era uno de los hermanos de mi papá, este, era auto, y como él necesitaba, porque él en esa época tenía verdulería, y había que ir a buscar la verdura, y Ivana Fernández, él lo convierte, lo hace en camioneta, ¿ha visto? Y se usó para eso, y después ya se usó para otras cosas, habíamos ido a traer agua en eso, porque en el tiempo no teníamos agua como ahora, que era domiciliario. ¿Cómo llega a su familia aquí a Aicaño, sabiendo que usted es descendiente de inmigrantes, no? Bueno, ellos sí, ellos vinieron de, ellos en realidad son árabes, pero libaneses, vinieron de Líbano, vinieron mis abuelos paternos, y ellos en primera instancia vivieron en un pueblo que se llama Tacanitas, y bueno, ellos de ahí vinieron para acá, ¿ha visto? Ellos eran mis abuelos y ocho hermanos, y ahí fue que se erradicaron aquí en Aicaño y se quedaron, construyeron la casa esta, y bueno, después tuvieron un almacén, como decían, como boliche turco, tenían de todo, ¿ha visto? En esa época era, era época, vamos a decir, que se trabajaba muy bien, ¿ha visto? Muy bien, mi papá tenía tienda, sabía ir a Buenos Aires, ahí a comprar, siempre se manejaban en tren, compraban en Buenos Aires las telas, ropa, trajes, sombreros, porque en esa época la gente se vestía con trajes, trajes, sombreros, y traía y se vendía mucho, bueno. Hemos llegado al final de este portal UNCE, resaltando el contenido universitario de interés y de calidad que tenemos en UNCTB, no queríamos dejar pasar la oportunidad para comentar que desde UNCTB seguimos apoyando el reclamo de las universidades públicas en defensa por los salarios y por los recortes presupuestarios. Un trabajo que vamos a continuar haciendo desde aquí hasta final de año, y que pueden ver todos los resultados de este trabajo, de esta producción de contenido a través de nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook y también la plataforma de contenidos audiovisuales. También vamos a agradecer a los locales de Ropa que como siempre colaboran para vestirnos en los programas, en mi caso Red Cross, en la calle Lavalle y Belgrano, aquí en Santiago Capital. Y en tu caso, Gaby. En mi caso quiero agradecer como siempre al local de Ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen y esquina Sáenz Peña, de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada portal. Bueno, sigan viendo contenidos de UNCTB a través de YouTube, como ha dicho Gaby, y nos vemos el próximo sábado aquí por Canal 7. Hasta el próximo Portal UNCE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!